Hola amiguitos, como pueden ver, ya estoy en Corea otra vez y el día de hoy les traigo el unboxing de la cajita que me dieron de comida y la bolsita que me dieron de cositas múltiples, pero voy a tener una invitadita especial que se vino conmigo a Corea. ¡Tarán! Ella es Erika, es mi hermana y me va a estar ayudando a ver qué nos dieron de comida. Esta vez sí nos dieron comida porque la vez pasada, si se acuerdan, no me dieron nada, pero fue porque hice la cuarentena en Seúl y el día de hoy estoy haciendo mi cuarentena en otro lugar que se llama Kongyu, entonces al parecer el gobierno de Kongyu es más buena onda y sí nos dio comida. Entonces, a ver, cálense el tamaño de la caja. De estas nos dieron una por persona. Vamos a ver qué tienen adentro. ¡Tarán! A ver, Erika va a ir sacando las cosas, a ver si ya sabe qué es cada cosa. Bueno, estos son algas. Así es, son algas que las puedes ocupar para hacer como kimbap o las puedes cortar y comer con arrocito. Muy bien, estos me gustan. Yo supongo que era un tipo de sopa, caldo. Y vos, hagú, ¿cómo están? Sí, es una como sopita, como un caldito. No está mal. Nos dieron dos. ¡Oh! Muy bien. Estos se ven buenos, son como, parecen como unos gancitos, pero a ver si en coreano... Esto me agrada. O sea, esto es como el postre. La verdad no los conozco, pero sí parece como un minigancito. Mira, estos son como tipo spam. Dieron tres. ¿Sí es spam? Ajá, es básicamente spam versión coreano. Nos dieron tres de estas latitas. Uy, este con huevito. Tres latitas. A ver, arroz. Ah, arroz instantáneo nada más. ¿Cuatro? ¿Qué se creen? No. Ah. Cuatro y cuatro. Ocho. No. ¿Y cuatro? ¿Doce? Doce. Ay, nos dieron doce. O sea, viene siendo casi uno por día. Casi. Son quince días. Pero esto pues... Ramen. Uy, ramen instantáneo. Este es buenísimo. Jindame. Y otro. Uy. ¡Qué feliz! Me agrada. También dos de... Ah, no, tres. Desde atún. Uy, genial. Lo que no me gusta, que en coreano conocen el concepto de atún en agua. Todo es en aceite. No me gusta, pero bueno. Fue gratis. No me quejo. Y esto de curry. Uy, qué lindo. Black bean. Dos curries. Y dos... Ah, esto es cha-dang. Esto, pues viene siendo como una versión coreana del mole. Que ya me entiendan. O sea, no es mole, pero es algo muy similar. Sabe súper rico. Oh, pues no está nada mal, eh. Te dan como para que te hagas tu arrocito. Con algo de carnita. Ramen cuando te ve flojera. Nada mal. Como que siento que faltan lácteos, pero pues esos tienen que refrigerarse. Y ahora vamos con la bolsita, que esta vendría siendo igual a la que nos dieron en Teúl. de cositos que ya veremos. A ver. Primero, aquí está. Bueno, primero saco esto. Espera, el recibo de que estoy haciendo mi cuarentena aquí. Y de que si la rompo me voy a la cárcel y me muero. Casi, casi. Ok. Ajá. Las instrucciones de cómo sacar la basura y todas esas. Acá está. A ver, ¿qué viene? Un termómetro. Oh, esto está súper cool. En Seúl te daban unas tiritas ahí pedorras para el papel. Esto está muy padre. Vean, es de estos digitales. También vieron este. Supongo que es como... Para desinfectar. Ajá. Dice que desinfecta Corona 19. Ébola. Ah, mira. Por si me da ébola. Ok. ¿Y nada más uno? Sí, solo uno. Ah, no mames. En cada bolsa solo uno. Seúl te daban gelecitos. Y aparte spraycito aquí, nada más vino un spray gigante. Esta. La bolsa para nuestra basura. La bolsa de basura que dicen así como de altamente tóxico. Probablemente tiene virus y te vas a morir si lo tocas. Chéquense, O sea, literal. Los intensos. Y ya los cubrebocas. Y cubrebocas estos. O sea, no me quejo, pero en Seúl te dan los KN94. Y ya. Y ya esto. Muy triste, muy precario esto. Pero, a ver. Ahí les va mi review. Esto no está tan padre como en Seúl. Porque ahí ya sí te dan como que mejor calidad de cubrebocas. Te dan muchos más de estos chiquitos como para tener en la bolsa. Pero el termómetro está muy cool. Este termómetro lo puedo usar por mucho tiempo. Y pues nos dieron uno a cada uno. ¿Qué más? La comida está muy chida. En Seúl no nos dieron nada de comida. No es como que lo más sano del mundo, pero como que lo trataron ahí de balancear. Me agrada. ¿Qué opinas tú? Sí, o sea, está muy padre porque aparte, pues pasamos muchos filtros de seguridad para poder entrar. Muchísimo. Pero, pues está muy padre como este apoyo que dan porque es muchísima comida. O sea, una caja para cada quien. Y es gratis. O sea, esto no pagas absolutamente nada. Nada más de buena onda de vas a hacer tu cuarentena bonito y te dan todo esto. Y bueno, amiguitos, en estos meses va a estar mi hermana aquí conmigo. Ya les enseñaré sus reacciones a Corea. Todavía no vamos a Seúl hasta que terminemos nuestra cuarentena. Nos vamos a ir a Seúl. Ya les platicaré qué tal nos va. Qué tal nos va. Ya les contaré si nos peleamos. Seguramente sí. Pero bueno, amiguitos, gracias por ver el videíto. Ya saben que me pueden comentar como de qué otras cosas les gustaría que hiciéramos video. A ver si Erika se le ocurre algo padre. Y los veo en el próximo videíto. Adiós, amiguitos. Bye.